¡Gracias! 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 Seguimos con el encuentro entre Scuintra versus Nueva Santa Rosa de la Liga Nación de Guatemala 2 puntos para Kai King El marcador es 24 para Escuintla Nueva Santa Rosa 31 Falando la visita Nueva Santa Rosa Otros dos puntos anotados Para Escuintla Otros dos puntos para Lenin Castillo De Nueva Santa Rosa Otros dos puntos anotados Otros dos puntos anotados Otros dos puntos anotados Otros dos puntos agregados para el equipo de Nueva Santa Rosa El marcador es 27 para Escuintla, 35 para Nueva Santa Rosa El marcador es 28 para el equipo de Nueva Santa Rosa El marcador es 28 para el equipo de Nueva Santa Rosa El marcador es 28 para el equipo de Nueva Santa Rosa El marcador es 28 para el equipo de Nueva Santa Rosa Vamos a 35 para el tercer cuarto jugado aquí en Escuintla, en la Liga Nación de Guatemala Minuto pedido por el equipo de Nueva Santa Rosa Repetimos el marcador, 32 para Escuintla, 35 para Nueva Santa Rosa Minuto pedido por el equipo de Nueva Santa Rosa Minuto pedido por el equipo de Nueva Santa Rosa Minuto pedido por el equipo de Nueva Santa Rosa De los tam restingos de divinos y 34 para CM 3 puntos para Nueva Santa Rosa 4 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 puntos para Nueva Santa Rosa 2 puntos anotados para Nueva Santa Rosa 4 puntos para Nueva Santa Rosa 4 puntos para Nueva Santa Rosa el marcador ahora es 34 para Escuintla 42 para Nueva Santa Rosa 2 puntos para Nueva Santa Rosa 2 puntos para Nueva Santa Rosa 2 puntos para Nueva Santa Rosa ¡Bajo, bajo, bajo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien!